Me encanta, por favor. Me encanta. Qué bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero por favor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está pulsado el botón rojo! ¡Vamos! ¡Maravillosa la actuación! Que han protagonizado este padre y esta hija, que vamos, no pueden ser más adorables. ¡Guau! ¡Thank you! ¿Qué tal? ¿Quiénes sois? ¡My name is Danilo! ¡Hello! ¡My name is Carolina! ¡I'm six years old! Es que he flipado. ¡Qué seguridad tienes con seis añitos! O sea, los dos estáis increíbles, pero... Tienes una seguridad en el escenario. Es preciosa, ¿verdad? Felicidades, porque me ha parecido una actuación increíble. Coincido al 100%, lo cual no es incompatible para que me haya aburrido un poquito en el número. Por eso os voy a dar un no, pero no significa nada. Hombre, no significa nada, significa no. No os preocupéis porque su no para mí es un sí. Para mí también es un sí. Y para mí también es un sí. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!